El primer paso es realizar una buena asexia y antisexia de la zona de punción de la paracentesia. Ubicamos la cresta ilíaca ante lo superior y el ombligo. Trazamos una línea paralela entre esas dos estructuras y dividimos esa línea en tres tercios. En la unión del tercio medio y el tercio más externo va a ser el sitio ideal para la punción. Luego de haber ubicado el sitio de punción vamos a infiltrar con silocaína el sitio donde vamos a realizar la paracentesis con el objetivo de que el procedimiento sea lo menos doloroso posible. Luego de tener ubicado el sitio vamos a introducir un yelco de gran calibre con un ángulo de 90 grados a nivel del sitio de punción. Sin embargo, en algunas ocasiones hay que tratar de ladear a la paciente y hacer una o dos funciones para poder encontrar una adecuada vía y llegar hasta la cavidad peritoneal. Posteriormente vamos a tomar muestras para los estudios entre los cuales destacan citológico, citoquímico y otros como son recuentos de celularidad para hacer diagnóstico de hipertensión, carcinomatosis, tuberculosis y otras patologías que afectan la cavidad abdominal. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.